Fue una sensación muy chévere porque me vi hermosa, o sea, me encanta el resultado. Cuatro meses de este hermoso resultado de rinoplast, un resultado de mediano plazo y fíjense este cambio tan lindo, mírase allá, con un dorso absolutamente espectacular, con una sutil curvatura que hace ver su nariz muy estética para su cara. Una proyección adecuada a la punta, un ángulo hermoso entre la nariz y el labio y por supuesto en un contexto que va muy bien para su cara. Fíjense, como antes había esta jibita pequeña, no había buena definición de la punta y el ángulo era un ángulo inadecuado para sus facciones tan bonitas y este cambio espectacular donde también hicimos un poquito de perfilamiento del cuello donde definimos perfectamente su mentón, logramos darle un esquema muy, muy definido a esta zona logrando ese resultado integral entre la nariz y su cara. ¿Qué sentiste en ese cambio? ¿Cómo te viste? ¿Cómo fue esa sensación de cambio? Fue una sensación muy chévere porque me vi hermosa, o sea, me encanta el resultado. Te ves divina, yo también lo vi, fue un cambio espectacular, los dos nos sorprendimos porque pues yo no veo todos los días a los pacientes, claro, las fotos y el cambio fue impresionante. O sea, yo estoy muy feliz que tú estés feliz y bueno, esto es mostrarles casos de largo plazo, mediano plazo y largo plazo que sé que les gusta para saber sobre la cirugía. Nos vemos. Chao, chao.